Las familias, un brindis, un convivio y que le haya, pues, impulsado, no pudiéramos decir así, pero sí propiciado. Yo quería sentir, sí, yo quería sentir el efecto, lo que sentía la persona que estaba tomada. La primera vez que hubo el consumo, pues se siente adormecido el cuerpo y se olvida uno de todo lo que trae. Al principio, ya después va creciendo esto. Empieza uno a tener la necesidad de querer consumir. Y empezó, comenta, a los 16 años. Sí, como bebedora, como todo el mundo lo decimos, bebedora social, en las fiestecitas, porque me juntaba con personas más grandes que yo. No, empecé una que otra fiestecita. No tenía el problema como se me agravó después. ¿Y en qué momento se empezó a perder usted el control sobre el manejo del alcohol? ¿Cómo se fue dando esto? Sí, en el momento en que yo me caso, vivo con un alcohólico también activo. Y se pierde cuando me doy cuenta de que me tengo que divorciar, porque vivo violencia familiar. Entonces, ¿tuvo hijos? Sí, dos. ¿Tiene familia? Sí, tengo... ¿Qué edades tiene? Perdón, tengo tres hijos. 20 años, 15 años y 6 años. ¿Y cuál es la vida de ellos en la actualidad? ¿Beben? No, hasta ahorita no me han llegado, que yo me dé cuenta, tomados. Pero ellos saben mi problema, me han apoyado en cierta forma. Mi hija, la mediana, fue la que lo vivió más a fondo conmigo. Y ellos saben que... ¿Qué camino tomar hasta ahorita? ¿Qué camino tomó usted? El que no era correcto. El alcohol se me fue de las manos. Se me fue de las manos y el hecho de ser mujer, el que me señalaran, no podía decir que tenía el problema del alcohol. Porque, pues, ¿qué dirán? Todavía en la sociedad, ¿qué dirán? ¿Qué profesión tiene? Soy comerciante en ropa y alimentos. Empresaria. ¿Y sentía que le afectaba esta situación en su entorno? Por supuesto, ¿verdad? Sí, se afecta totalmente porque cuando ya se va el alcohol de las manos, que ya tiene la necesidad del consumo, que ya en mi caso, en un tiempo fue diario, ya no lo pude controlar, pierde uno economía. Yo me quedé en bancarrota a causa de mi problema de alcoholismo. ¿Cómo se pierde exactamente el control? ¿Qué señales hay que son indicativos de que ya no se puede consumir alcohol y que ya debe de tomarse, debe de acudirse a ayuda? ¿Cuál es el límite? Lagunas mentales, que ya no sabe uno, pierde uno la noción de todo. Llega uno a alguna reunión o está, en mi caso, que yo me hice, que yo tomaba sola en casa y al último tiempo, llega el momento en que ya no me acordaba de lo que había hecho. Ya con una o dos copas perdí el control, ya lastimaba, ya tenía mucho resentimiento y eso ya se me hacía que me fuera más a fondo con el alcohol y ya no me acordaba de lo que hacía. ¿Y cuando usted hacía esto, la veían sus hijos? Se dormía. Yo tuve mucha oportunidad porque el que hoy es mi despareja, él trabajaba de noche, entonces yo tuve mucha oportunidad de consumir, porque yo lo hacía sola de noche. Yo esperaba que mis hijos se durmieran. En algunas ocasiones sí me vio mi hija. Mi hija, porque el niño pequeño, él ni siquiera se imagina ni que yo consumí alcohol. El grande vivía en casa de mi madre y él no se dio cuenta de muchas cosas. Y entonces usted ya en la noche, cuando oscurecía, empezaba a consumir, ¿qué tanto consumía? Sí, era una necesidad enorme todo el día el gusanito, de que sí, sí. Yo hacía mis actividades normales, llevaba a mi hija a preescolar, a donde tenía que llevarla, a la primaria. Pero traía la ansiedad de seguir consumiendo. Yo ya sabía que yo ya tenía un problema serio, que el alcohol se me había ido de las manos. Pero mi cuerpo me pedía. Y esperaba ya con antes que llegara la noche para yo poder tomarme la primer copa. ¿Y qué hizo? Cuando se dio cuenta de esto, cuando se enfrentó con esta realidad, de que era alcohólica. ¿Qué hice? Mi familia ya se había dado cuenta que yo tenía un problema muy serio, que es el alcoholismo. Y en esa ocasión estaba mi familia reunida. Yo llego a pedir ayuda. ¿Usted va a pedir ayuda? Yo fui a decirles que ya el alcohol se me había ido de las manos. Y el comentario de mi familia fue que ellos ya se habían dado cuenta. Que el alcohol ya se me había ido de las manos, porque yo llegaba fresca en la mañana, pero el alcohol se transpira por todos lados. Más cuando se consume todos los días. Y varias veces me lastimé porque me caí, alcoholizada, perdí la noción. Hasta hoy le doy gracias a Dios que no hubo un accidente mayor, pero me cortaba o cosas así accidentalmente. Entonces ellos ya se había. Cuéntenos, compártanos, Lupita, alguna situación que haya, alguna vivencia que le haya provocado mucho dolor. La vivencia que me provocó mucho dolor fue el último día que yo consumí alcohol. Yo decía que las crudas, a mí el alcohol bueno y malo me hizo el mismo efecto. Yo decía, bueno, ¿y por qué lo hago? Pero yo no sabía que era una enfermedad, una enfermedad del alma. Y lo seguía haciendo porque mi cuerpo necesitaba el consumo del alcohol. Y la, 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 el fondo más, más feo de Guadalupe fue que ya los últimos dos días que consumí alcohol, que había ido a dejar a casa de mi madre porque yo ya, como que ya empezaba a valerme la situación. La vi en una silla de ruedas. A su mamá. A mi madre, este, trabada de los nervios. De que me fuera a pasar algo, de que yo andaba manejando un coche, de que ese día, pues yo estaba descontrolada totalmente. Totalmente. Eso fue lo que, el dolor más grande que me causó el tomar alcohol. El ver a mi madre en esa silla de ruedas. ¿Y sus hijos le decían algo? Mi hijo, el grande, nada más me movía la cabeza. Mi hija, la pequeña, la mediana, me pidió muchas veces llorando que dejara de tomar. Y el pequeñito, pues solo tenía un año. ¿Y cree que los afectó a su familia? Definitivamente sí. A los dos, sí. ¿A los dos mayores? A los dos mayores, sí. ¿Qué requirió para dejar de tomar? Mucha fuerza de voluntad. El darme cuenta de que yo no podía seguir consumiendo alcohol porque o iba a cometer un accidente, iba a ir a hacer eso, o podía morir, podía quedar en un hospital, todo eso lo llegué a pensar. Y requerí la ayuda de toda mi familia porque es la parte importante. Al final de todo no hay amigos y la familia es la única que siempre apoya al enfermo en casa. ¿Qué consejo pudiera dar usted a la gente que tiene esta enfermedad? Esta enfermedad, bueno, además a las mujeres, yo me voy a enfocar más a las mujeres, que sí se puede. Ahorita hay mucha violencia familiar, lamentablemente, y eso conlleva al alcohol. Muchas mujeres lo están haciendo en casa. Como lo comenté al principio, yo lo hacía en casa y por la noche. Muchas gracias. Muchas gracias.